La derrota frente a Frankie Edgar fue un punto de inflexión en la carrera de Jair el Pantera Rodríguez. Se puede dividir la carrera del mexicano en antes y después de esa derrota. El combate con Frankie Edgar, un ex campeón de las 155 libras que había bajado a las 145 buscando renovar su carrera, fue el 13 de mayo del 2017 en el UFC 211. Jair perdió la pelea por TKO al final del segundo asalto por parada médica debido a una hinchazón en el ojo izquierdo que le impedía la visión por ese ojo. Antes de esa derrota, Jair Rodríguez era la figura joven de mayor proyección de la categoría y ya se hablaba que de ganarle a Edgar, su siguiente pelea era por el título de la categoría. Jair, en una ruta meteórica al título, estaba invicto en la UFC con 6 victorias en solo aproximadamente 2 años y 7 meses, con 2 bonos por actuación de la noche y 2 por pelea de la noche. Por su estilo fresco y creativo, la afición lo amaba y en consecuencia la promoción. La UFC lo veía como la imagen mexicana y latina que valía la pena proyectar. En ese sentido, era lo que es hoy Brandon Moreno, el flamante campeón de las 155 libras. Jair, poco antes de su pelea contra Edgar, llegó a decir que podía ser más grande que el Canelo Álvarez, lo que implica no solo ser campeón, sino alcanzar un estatus de superestrella. Después de la derrota frente a Edgar, vinieron tiempos difíciles para Jair. Por una parte, chocó con una realidad, y es que en este deporte hay niveles, como él mismo lo dijo en entrevistas posteriores. Por otra parte, la derrota lo afectó mucho desde lo emocional, ya que después de su primera y única derrota hasta ese momento, que había sido antes de entrar a la UFC, Jair se había prometido a sí mismo que si volvía a perder, se retiraría del deporte. Finalmente, la derrota llegó. ¿Y ahora qué haría? ¿Cumpliría su promesa de retirarse o tomaría el reto de mejorar y seguir adelante? Ya sabemos qué camino tomó, pero fueron momentos muy duros para el mexicano. Tuvo más de un año inactivo, por diversos motivos, situaciones familiares y principalmente por lesiones. Cuando estaba listo para regresar, lo despiden de la promoción por desacuerdos contractuales con Dana White. Semanas después, le reactivaron su contrato, pacta una pelea, se lesiona nuevamente y cancela en esa pelea. Finalmente, regresa en una pelea de corto aviso, reemplazando a un lesionado Frankie Edgar ante el Korean Zombie. Gana con un knockout espectacular y obtiene los bonos por actuación de la noche, pelea de la noche y knockout del año. Parecía que después de casi dos años fuera del octágono, todo lo retomaba en donde lo había dejado. La pelea por el título se veía cerca nuevamente, pero no fue así. A partir de allí se ha mantenido en el top de la división, pero por inactividad y obtener resultados mixtos, no ha peleado por un título. El próximo 11 de febrero, peleará por el título interino ante Josh Emmett. Éxitos al Pantera. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Mi contenido es 100% UFC. Nos vemos en el próximo video.